A ver, bueno, de todo lo que estamos hablando acá, es importante también recordar que el propio presidente reconoce que hay actos de corrupción y eso no significa que estén en un debate con altura de miras y que nosotros hoy día nos olvidemos de cuando hablaban de los errores políticos. Baca, te leo lo que dijo el presidente, pero es que si yo tú dices, Gabriel Boricifón, más allá del debate jurídico, en mi opinión, después de 46 días, quienes se han servido de recursos públicos, como el caso de Democracia Viva, que lo quiere como dejar en Democracia Viva, lo queremos dejar en Democracia Viva, han incurrido en actos de corrupción y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello. Ya, Baca, por favor, y no hay que en ella. Está claro que lo que está reconociendo el presidente Gabriel Boricifón es que en su gobierno hay actos de corrupción, se están robando la plata de los chilenos y él es la máxima autoridad responsable de liderar este proceso para poder entregar la información a la justicia y darle transparencia a todo Chile que hoy día no les cree nada. Entonces, después de una declaración de 46 días que da el presidente, también estamos esperando que tome acciones concretas para poder dar certeza a la población. Y una acción concreta es que renuncie o pida la renuncia, mejor dicho, al ministro Montes y al ministro Jackson, que son los principales también autoridades políticas que están, de alguna manera, en esta polémica de corrupción y tienen que haber responsabilidades políticas en este caso. Y solo para terminar, creo también importante que escuche a quienes le están solicitando eso, porque no son solamente los parlamentarios, es todo Chile los que no creen en la gestión que está haciendo este gobierno en materia de transparencia y es bastante absurdo que solamente renuncie a ser emis subsecretario y los ministros no tomen ninguna responsabilidad. Hoy día en el Congreso se aprobó un proyecto de resolución presentado por la bancada republicana en donde le piden al presidente Gabriel Boric que recapacite y evalúe pedir la renuncia al ministro Jackson, que entregue un informe en donde se pueda ver todas las acciones que están dando el gobierno para poder transparentar todo lo que está pasando con los actos de corrupción y fue aprobado con 68 votos a favor, un voto del partido del PPD y abstenciones también del PPD. Y todos recordamos que Pepe Toro defendió al ministro Jackson, pero dentro de su partido parece que no hay un acuerdo respecto a la responsabilidad política de Jackson y esperamos que el presidente evalúe esta decisión. Yo defiendo la facultad presidencial y creo que desconcentrarnos de una cosa para no poder resolver los problemas es lo complicado de esto, porque cuando partidos se salen de la mesa para no resolver un problema como las pensiones que hace más de 15 años está pendiente, solo para la utilización política me parece nefasto. Y eso es lo que defiendo. Digo, podemos hacer todo. Ok, sigan pidiendo a las cabezas que quieran pedir, pero siéntense en la mesa a negociar pensiones. Sentémonos avanzar en materia de control de transparencia. ¿Nosotros nos bajamos de la mesa? El PPD se bajó de la mesa. Yo hablo por mí. Hablo por mi partido. Hablo por mi partido. Pero yo no te estoy... El 2018, usted... Claro que sí. Tú hablas por la UDI. Tengo que hablar por Chileano completo. No, yo estoy hablando de la UDI. Y me tengo que ser responsable de los comunicados de la UDI también. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la UDI se baja en la mesa para pensiones? ¿Por qué no quiere avanzar? Porque no sirven de nada, Pepe. Porque son un fiasco del gobierno. Porque no quiere solucionar un problema que hace 15 años está pendiente. ¿Por qué no quiere solucionar un problema que hace 15 años está pendiente? Y yo también me bajaría. Yo solo quiero recordar... Yo solo quiero recordar... Un poquito, un poquito. A ver, yo un poquito. Al en parte. Yo solo quisiera recordar así por pasar. Porque nosotros no nos hemos bajado ninguna mesa de este Partido Demócrata. Por el contrario. Pero está bien. Pero no nos hemos bajado. Al más que el partido hace dos semanas. Por el partido. Ahora, po. Pero perdón. Pero perdón. Pero perdón. En el verano fuimos a la mesa de seguridad hasta que la mesa de seguridad se quebró. En la mesa de pensiones hemos estado. Y hemos estado en la mesa del pacto fiscal. Por lo tanto... Mira, sí. Más allá de este tema. A mí me carga cuando los temas se ponen en los extremos. O esta es una responsabilidad del Estado subsidiario. Cosa que es falsa. Totalmente. Totalmente. O esto es culpa de los funcionarios públicos que son una manga inútiles. Cosa que también es falsa. Cuando ustedes quieren poner la cuestión en blanco y negro, yo la voy a poner en el centro. Y lo voy a decir por qué. Porque no es el Estado subsidiario el problema aquí. Hay 5.000 fundaciones en Chile que funcionan bien. O alguien me va a decir que el hogar de Cristo no hace bien el trabajo. O alguien me va a decir que el atletón no hace bien el trabajo. Todos tienen luces y sombras. Todos tienen luces y sombras. Sí, ok, perfecto. Pero ustedes ponen la discusión en negro y en blanco. Y no soy yo el que ha dicho estas palabras. Ahora, este gobierno es un gobierno de mierda. Pero es mi gobierno, dijo ayer Osvaldo Andrade. No. Me da una vergüenza enorme estar apoyando a este gobierno. Me siento escandalizado con lo que está pasando. Es un escándalo de marca mayor. Senador Juan Luis Castro. Antes de ayer. Antes de ayer. Senador PPD. Ricardo Lagos Bebe. En Radio Pauta. A ratos se me hace incómodo tratar de defender ciertas cosas. Monsalve, hoy día, en la mañana. Los hechos que se están investigando son constitutivos de corrupción. Monsalve. El primero. El primero que le escucho decir. Después del presidente que trata de encapsularlo. En democracia. Que trata de encapsularlo. No, no hizo eso, Gabriel. El ministro de justicia dijo lo mismo. Pero después agregó lo siguiente y se los voy a leer. A ver. Ah, porque hay que ponerle. No solo lo de las capacitaciones. Hay que ponerle el agregado. ¿Cuál? El ministro de justicia, Luis Cordero, dice sí. Son casos de corrupción. Pero respecto de Catalina Pérez. Yo no sabía desde cuándo el ministro de justicia en este país es juez de la república. Upa. Porque, señor, señora. El ministerio de justicia es un órgano del poder ejecutivo. No es el poder judicial. Para que ustedes no confunden. El ministerio de justicia no es el ministerio público ni el poder judicial. Que entonces, dicho eso. ¿Qué dijo Luis Cordero? Después de decir que era corrupción. Dijo. Mire, no hay antecedentes de una participación directa de Catalina Pérez. No. En los antecedentes que tiene el gobierno. Perdón. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno si el gobierno no investiga? No. No investiga. No. Perdón. El primer gobierno no investiga. Segundo, el gobierno no ha presentado ninguna querida. Por lo tanto, no tiene acceso a ninguna carpeta fiscal. Salvo que el gobierno esté cometiendo algún delito. Porque conocer carpetas fiscales sin ser parte del carpeta investigativa es delictivo. Entonces, yo quiero decir que aquí el problema no lo tiene un sector político. Aquí lo que la gente, y aquí un tema que tú dijiste hace un rato, Carlos, y con esto voy a terminar. Lo que a mí me molesta de esta cosa puesta en las puntas, o son los funcionarios públicos, o el Estado subsidiario, no solo es falso. No solo es falso para tener un debate sano. Sino que además, me parece que cuando se habla del pacto fiscal, Carlos, nosotros, tú dijiste que estos números eran de una magnitud menor respecto al pacto fiscal. Cuando hablamos del pacto fiscal, es decir, sí, pero lo que se daña, Carlos, yo no te voy a decir, lo que se daña finalmente es la fe pública. Al que hablo del chileno de a pie, al que le cobran IVA, a mí que me cobran mis impuestos y que los pago todos los meses y hago, te pongo los PBM y al final de abril tengo que ponerla en lucas. Lo que hay es un daño a la fe pública. Y tú lo conoces bien, porque los funcionarios públicos tienen que ser víctimas muchas veces de este daño a la fe pública. Porque los funcionarios públicos que hacen su pega correctamente, que son muchos, miles de carreras, que son aquellos que no necesitan cursitos. Son aquellos que cuando llegan estos iluminados no pescan en los ministerios. Porque quiero decirles que en todos los ministerios hay gente de carrera de muchos años que se queja. Porque yo que trabajé en el servicio público me llaman por teléfono, se comunican conmigo. Se quejan de que estos iluminaditos llegan de ministros, de subsecretarios, de jefes de división y no pescan a los funcionarios de carrera. Por eso después no se exigen boletas de garantía, por eso después no se exigen las responsabilidades. Es como los ñoquis en Argentina. Entonces la gente que hace su carrera al interior del servicio público está bien choreada con esta cuestión. Está bien choreada porque este gobierno en particular ha sido tremendamente soberano. No, 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 no. No, no, no. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Tengo que saludar a mis auspiciadores, pero tengo bomba. Algo que pasó en la tarde. ¿A qué lado me corro, teniente? Ahí está. Ah, pero la fotito que pusieron. Con votos del PPD. Ay, Pepe Toro. Ay, me dolió. Cámara aprueba inédito proyecto. Inédito proyecto de resolución en que le solicita al presidente Boric que evalúe pedirle la renuncia a Jackson. Si no lo sacan ahora parece que no sale más. A ver. Solo un voto y una acuerdo de resolución. Póngame, póngame la noticia y me gustaría que alguien me explicara. ¿Puedo bajar? Pepe, me gustaría que explicara esto, por favor, pero de manera didáctica que lo podamos entender todo. Y la bajada dice, con 68 votos a favor, 52 en contra y 5 abstenciones de la Cámara de Diputados. Y diputadas aprobó un proyecto de resolución parlamentaria del Partido Republicano en que solicita al presidente Boric que considere pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio, Giorgio se llama, Giorgio, Giorgio, mira el nombre que sacó. Pero es muy simple para explicarle a nuestro amigo, Giorgio, 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 Giorgio. Esa fue caída de carnet completa, ¿no? Sí, total. Eso tú no lo veías cuando chico. No, no alcanzé a ver esa parte. No, pero para explicarle a la gente, los proyectos de resolución que aprueban los diputados... ¿Sirve de algo esto o no? No. Ah, puta. Depende. Depende. No, no sirve de nada. No, no tanto como nada. Es un proyecto de resolución que los diputados le dicen al Ejecutivo, esto queremos. A ver, a ver. Nada más, evalúe. Y te muestra el termómetro del Congreso, sí. No, no solo eso. Te muestra el termómetro del Congreso. Es otra cosa, pero ¿sirve de algo? No, espera, sí. Te doy un ejemplo concreto. El proyecto de resolución del Senado respecto a la solicitud de inconstitucionalidad de la Comisión de la Desinformación. Tuvo una consecuencia jurídica. De hecho, hoy día se acaba de declarar admisible. Entonces, Pepe, puede tener efecto. Sí. Estamos hablando de este caso en particular. Ah, ya. Porque en el otro caso en particular, ¿quiénes fueron los que llevaron a la constitución? No, no, pero vuelve a estudiar. Después leemos disinformación. Es distinto. O sea, no compare, porque si no vamos a redar a la gente entre una cosa y otra. Los proyectos de resolución en la práctica no sirven de nada. Pero el proyecto de resolución demuestra que el ministro Jackson no tiene piso político. No solamente el parlamento, sino el chilejo. No solamente el parlamento, sino el parlamento, sino el parlamento. No solamente el parlamento, sino el parlamento. Ahora, ve, que la gente... A ver, expliquemos un poquito cuáles son las implicancias de esto. Las señales. Para que expliquemos pedagógicamente, porque si no nos vamos a frascar en la pelea política y la gente tiene que entenderlo. Lógico. Una cosa es un proyecto de acuerdo, ¿ya? Y otra cosa es un proyecto de ley, que son cosas diferentes. Un proyecto de acuerdo es que varios diputados se ponen de acuerdo, o varios senadores se ponen de acuerdo. Acaba de haber en el Senado una por la Comisión de Desinformación muy fuerte, que rechazó con muy alta mayoría el tema de la Comisión de Desinformación. Pero ¿qué es lo que hay en un proyecto de acuerdo? Se ponen de acuerdo y sacan una declaración que se vota en el Congreso, donde se le representa al Ejecutivo algo. Perfecto. O sea, se le dice al Ejecutivo, mire, lo que estamos aquí, estamos diciendo que en términos prácticos, constitucionales, efectivamente no sirve para nada. Pepe Toro tiene razón ahí, pero tiene un efecto político... O sea, perdón, con un proyecto de resolución se justificó el golpe militar. Exacto. Eso la haré. No, no, por eso. Es que déjame terminar. O sea, de hecho, con mayor razón, hay un sector político que le gusta hacer esto para aceptar el presidente de la República. Que termine el emparte, por favor, que termine el siguiente, por favor. ¿Perdona? ¿Pero de perder la acusación constitucional? A ver, va, ¿dejo de perder la salida institucional? A ver, Pepe, a ver, Pepe, no me interrumpa más, no me interrumpa más, o traigo a la paz, Suárez. Solo para que hagamos... Yo la adoro a mí, pasita. Solo para que hagamos... Besito para ella. No importa, pero yo la quiero igual, así que no hay problema. Solo para que hagamos algo de historia justa, estos proyectos de acuerdo contra el presidente de la República, no solamente fueron contra el presidente Allende, también fueron contra el presidente Piñera, y varias veces contra el presidente de la concertación también, así que para que aquí ha habido de todo, para que no... Ahora, ¿tienen efectos políticos? Por cierto que sí, usted le está metiendo el termómetro al Congreso y está viendo cómo está funcionando esto. Tiene otros efectos, por supuesto. Cuando el Partido Demócrata de Chile, BAM, fuimos juntos y sacamos un proyecto de acuerdo respecto a la Comisión de Desinformación, tanto en la Cámara como en el Senado, se aprobó con un alto quórum. ¿Y qué es lo que pasó? Por cierto, fuimos al Tribunal Constitucional a impugnar el decreto, y hoy día le dimos 7-1, 7-1. El único voto que no estuvo a favor, Nancy Yáñez, la ministra nombrada por este gobierno, muy amiga de Matías López Salopendía, maestra de su guía de tesis, ex jefe de Gainet del presidente. Pero así todo tiene un efecto político. No hay imparcialidad por eso. Perdón, yo a Nancy Yáñez le cuestiono la imparcialidad hace harto rato ya. No, no, no. O sea, hace harto rato, la vez que no se inhabilitó cuando debía haberlo hecho. Bueno, pero no. Bueno, ya. Pero en este caso no puedes cuestionar la imparcialidad del Laminit. Ya, a ver, espése. Vamos a propósito de los 50 años, la conmemoración de un poquito de lo que se está hablando acá. Hay distintas iniciativas, ya habló el expresidente Frey, y después nos metemos con la iniciativa de la alcaldesa de Santiago, ¿no? ¿Te parece que quiere cambiar los nombres de las calles? ¿Te gusta esta nueva UG?